DLG Original Back again Yaya L.M. DLG Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desbarujo. Quiero decirte que te amo, que eres tan igual a mí, cuando fue nada discutido, que no te cierras en ti. El dolor de mis fallos, el dolor por el que pagué, de un teléfono del centro, de mis ganas de vencer, de la dicha que siento, de esta primera día por ti, desde que me enseñaste a sonreír. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy aquí, aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de otra sí. Quiero decirte que te amo, porque es mi única verdad, tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar. DLG DLG Ese trono de la página desde mi majinho y tan desviar, desde mi carta te cuento, de tu sinceridad. Eso es lo que yo Tú no creías que yo por venir Me ocurrió un día quieto Guiando la mía Que te ocurría mi sala morena Porque en la baba me chacan la moría Alza, quiero decirte que te... Divina tú, divino el aire que te envuelve como un tul Iba abordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercado con espinas, con historias, con heridas Que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el suspiro callado de mi alma Eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó Algún milagro, fuiste tú Fuiste tú, fuiste tú Divina tú, el suspiro callado de mi alma Eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó Algún milagro, fuiste tú Fuiste tú Que me envuelve como tú Una magia como tú Como el aire que penetra entre tu pelo Y embellece tu actitud Divina como tú Que me envuelve como tú Una magia como tú Divina tu sonrisa Suspiro de mi alma Eso eres tú Que me envuelve como tú Una magia como tú Eres la luna que ilumina mi camino Magia que me da paz Divina como tú Que me envuelve como tú Una magia como tú Cuando menos lo esperaba Mi milagro fuiste tú Mi vida Mi vida tú Mi milagro fuiste tú Gracias.